No vas a ganar esto Vamos, no tengas miedo Vamos, no tengas miedo Vamos, no tengas miedo Eso no fue nada Viní, un estimulante por aquí No sucederá ¡Patético! 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 ¡S Specie que darías más batalla! ¡Ayuda a Viní! ¡Solo un racuño! 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 ¡Viva! ¡Se acabó! Como inquisidor aprendí que ninguna caída es demasiado grande. Cuando ya te has perdido a ti mismo, perder un miembro no es nada. ¿Sabes? Yo era una Jedi. Sería divertido llevarte. Verte rindido como el resto de nosotros. Enfurece. Solo espera al aislamiento, tortura, mutilación y tus amigos. No dejaré que los toques. ¡No puedes detener al Imperio! Puedo detenerte. Sí. Derrotamos a una inquisidora. Oye, creímos muertos. Me alegra que no. Debemos volver. Siri y Chris nos esperan. Un paraíso. Muy rote. ¡Gracias!